Tras el anuncio del regreso de RBD, una de las agrupaciones más famosas de Latinoamérica, las redes sociales se inundaron rápidamente de comentarios al publicarse en Twitter el cartel de su gira Rebelde Tour. Los fanáticos que esperaron por más de 15 años dejaron ver su emoción de tenerlos de nuevo en los escenarios y como era de esperarse, los memes aparecieron. Sin embargo, a pesar de que los memes estaban dedicados a la emoción del regreso de la agrupación, estos también fueron aprovechados para comentar que no están de acuerdo con los lugares que vienen marcados para la gira, ya que la mayoría son en Estados Unidos y no en Latinoamérica. La fama de RBD proviene desde la relevancia y fama que obtuvo tras la novela Rebelde, que se transmitió a principios de los 2000, donde Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Bukerman y Christian Chávez se enfrentaban a varios desafíos. En una escuela privada, elitista, su fama fue tanta que alcanzaron a ganar premios Billboard por sus éxitos musicales, además que la trama llegó a más de 10 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!